¡Después de todo lo que sacrificamos! Espera, prepárate para la batalla. ¡Ahora, tira esto a la garganta! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue toda una sorpresa! ¿Qué esperabas? ¡Tienes un punto! ¿Alguien más notó que el dragón se liberó justo después de que usaste esa reliquia que robamos? ¿Huelo una conexión? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!